Y ella, hierba mala, ya tú sabes lo que pasa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Eres una chica mala, eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Ella me enloqueció, ella me utilizó Es procesiva, engreída, su labio, el veneno en mi boca Está loca, me destrozó Se ve simpática, pero es maniática Cuando se pone histérica se vuelve una lomática Pero nunca pude comprender, que es vergüenza y entender Que su lado solo iba a perder Creí en su fábula, en su película Vi su fórmula y enloqueció mi rúmula Pero fue mi culpa por creer En hechizos de mujer Y ella, su tela araña de placer Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Miente siempre, rosa inconsciente Juegas con la vida pisoteando a la gente Maltratando crazy, loca, demente Al que se atraviese te lo llevas de frente Me tienes en ti, brita, para allá, para cadabra Me pone al revés Me tienes pa' arriba y pa' abajo como rena Conjo saltando a tus pies Mañana se embustera, rastrera Bonita pero camollera Y hierba mala Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presume pero eres poca cosa Ella me sigue yo, ella me esclavizó Es atrevida, malosa, mañosa, engañosa, envidiosa Que cosa me utilizó Se ve simpática, pero es maniática Cuando se pone histérica, se vuelve una romántica Pero nunca pude comprender, es vergüenza y entender Que a su lado se lo iba a perder Creí en su fábula, en su película Creí su fórmula y enloqueció mi rúmula Pero fue mi culpa por creer En hechizos de mujer Y en su telaraña de placer Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presumes pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te crees atropellando al que ves Presumes pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una chica mala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!